... ... Aracena y muchos vecinos de la comarca disfrutaron el sábado del magnífico montaje teatral de la novela de Miguel de Libes, los santos inocentes. El Teatro Sierra de Aracena superaba las 430 butacas para acoger este espectáculo que llegaba de manos del programa Platea del Ministerio de Cultura y Deporte y que realizaban Aracena, su quinta función, tras su estreno en el Teatro Calderón de Valladolid y su pase en el Teatro de Huelva. Pues la obra que traemos es una versión teatral, la primera que se hace, la primera versión de teatro sobre la novela de Miguel de Libes, Los santos inocentes. Todos tenemos en la cabeza la película que se hizo en los años 80, tan maravillosa, y lo bueno de esta versión es que se basa sobre todo en la novela, tiene más que ver con la novela que con la película y realmente adquiere una naturaleza absolutamente teatral, por lo que la gente que la vea y que la disfrute va a notar que es otro espectáculo que creemos que está a la altura de la novela y de la película. La adaptación la han hecho entre el director, Javier Hernández Simón, y Fernando Marías, que recién falleció, desgraciadamente, una semana antes de estrenar, y han estado trabajando en ella un año y pico antes del estreno, de que empezásemos los ensayos. Por lo tanto, sí que ha sido un trabajo laborioso y, desde luego, muy riguroso, intentando rescatar para poner en escena lo que es la naturaleza de Libes, ese lenguaje tan especial y esa historia tan tremenda que nos cuenta de una España en un momento muy complicado. El elenco lo componemos nueve actores, varios de ellos hacen doble personaje, y están Paco el Bajo y su mujer Régula, que son los patriarcas de la parte pobre, de la familia pobre, Javier Gutiérrez, hace Paco el Bajo, y yo interpreto a Régula, Pepa Pedroche. Luego está el gran personaje Azarías, interpretado por Luis Bermejo, el señorito Iván, el terrateniente que hace la vida bastante imposible a esta familia, que es Jacobo Dicenta, Fernando Huesca, hace el capatá de la finca, Raquel Varela, hace Doña Pura, su mujer, y luego están los jóvenes José Fernández y Yune Nogueiras, que hacen los hijos de Paco el Bajo y de Régula. Me queda Marta Gómez, que hace la otra hija de la familia de Paco el Bajo y Régula, y también interpreta a la señorita Miriam, la hermana del señorito Iván. La primera adaptación a teatro de la gran novela de Delibes cuenta con un gran elenco de actores y actrices, una impactante escenografía y un fuerte mensaje. Sin duda, el espectáculo estrella de esta temporada en el Teatro Sierra de Aracena. Pues estrenamos hace un par de semanas en Valladolid y la verdad es que fue emocionante, que también es verdad, es la cuna, la casa de Miguel Delibes, y la ciudad acogió el estreno con verdadera pasión y con muchísima entrega. Había muchas ganas de ver encima del escenario el texto de su autor. Y fue maravillosa la acogida. Hemos estado también en Huelva y realmente también ha sido espectacular, porque terminó la función y todo el teatro en pie, aplaudiendo, salimos a saludar muchas veces. Pero sobre todo la importancia de llevar este texto a la escena y la acogida que a día de hoy tiene para el público de hoy, que es lo importante. Notamos en el público que ven necesario hablar de esta historia y de ponerla en valor y realmente es emocionante, emocionante cuando termina la función y la gente se entrega absolutamente. ¿Qué va a ser para quedarnos seguros, todos, la familia? Porque si fuese para salir a casar con el señorito Iván, mamá, ¿y usted es solo padre con otras veces? No haría falta venir todos, seguro que va a ser para quedarnos todos, la familia, para instalarnos aquí. Pues eso sería muy buena noticia, lo recordad, o la verdad que estaría tú de salir de aquí arriba. ¡Ya veremos!